Ah, buenos días, mis niños, ya estamos en la quinta hora que corresponde al curso de plan lector, que pertenece al área de comunicación, ok, el día de hoy vamos a trabajar lo que es la palabra apropiar. Ok, la palabra apropiar. Los que tienen, no, los que tienen por favor, tienen su librito, ¿no? De plan lector. Ok, la palabra apropiar. Ya, los que tienen su librito lo van a encontrar en la página, a ver, un ratito. A ver, a ver, a ver, a ver. En la página 154, los que tienen su librito, en la página 154. Ya, los que tienen su libro, allí lo van buscando, página 154. Algunos todavía están buscando allí. Página 54. 154. Ya, los que no tienen su librito y ahí lo han impreso. Benedetta y Bania entran en la misma, en la misma. Baineretta y Bania, recién se acaban de conectar, ¿qué pasó? ¿Ya está? Vamos con los, vamos, estos son unos refranes, ¿no? A ver, los que no hayan participado, a ver, de Yanira, dice, elige y marca con un aspa las palabras que completa cada refrán. Simena. Simena. ¿Dónde está Simena? Simena no está. Niño que tampoco está trabajando, tampoco le voy a considerar su asistencia. Porque eso entonces significa que ya yo puedo agarrar y me voy. Simena, por favor. Por favor, yo sé que tú estás, que no hay, no está tu mamá en casa. Entonces, por favor, no estés abusando de la confianza que te otorga tu mamá. Ya, así que por favor. A buen entendedor, pocas, a ver, de Yanira, líneas, dibujos, libros o palabras. Palabras. Palabras, muy bien, dice, marca con una X. Y acá tú vas a escribir y explícalos, dice, ¿qué significa esto? A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué significará esto de Yanira? ¿Qué significa buen entendedor, pocas palabras? ¿Qué significa este refrán? A ver, de Yanira. Hay que, puede, que, hay pocas palabras. Para poderlo entender. Una persona, cuando es inteligente, ¿no? Una persona que es coherente. ¿Será necesario dar tantas explicaciones? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? No. No, no hay necesidad de dar tantas explicaciones, ¿no? Entonces colocamos allí. Para una persona inteligente. O sea, todos ustedes, porque todos ustedes son muy inteligentes. Las explicaciones extensas. No son necesarias. Por eso a veces tu mamá dicen, ah, me estás mintiendo, porque demasiada explicación me das. Eso significa que estás mintiendo. Cuando realmente es verdad, no. Algo tú no necesitas dar mucha explicación. Simplemente, ¿no? Las explicaciones extensas no son necesarias. Vamos a hacer un poquito más grande, porque está con un número tan pequeñito. Ahí está. Pero si, sí, pues un poquito. A ver, vamos a ver acá. Ahí está, ahí está. Ahí está, más larguito. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. 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 Mis, como no tengo ojalá decirle un blog, ¿ya? Ok No hay problema Ok, continuamos Dice A buen hambre no hay pan, chocolate, dulce o postre ¿Tú qué dices, Bania Tello? ¿A buen hambre no hay pan, chocolate, dulce o postre Bania, aprende tu audio Pan Pan, claro que sí ¿Y esto qué significa, Bania? A pan A buen hambre no hay pan duro ¿Qué significa esto? Pan, marco pan Pan Y voy a escribir ¿Qué significará este refrán? ¿Qué significará este refrán, Bania? ¿Qué significará este refrán, Bania? ¿Qué significará este refrán? A buen hambre no hay pan duro ¿Qué significará esto, Bania? Cuando uno tiene hambre o en los momentos de necesidad No hay que desechar ninguna opción No, no vas a estar diciendo No, yo quiero pollito a la brasa No, yo quiero pizza No, yo quiero este Fettuccine sobre Alfredo No En los momentos de necesidad No hay que desechar Alguien tiene su audio prendido Bania Ninguna opción Bania, apaga tu audio por favor Ninguna opción En los momentos de necesidad no hay que desechar ninguna opción Ahí está En los momentos de necesidad No hay que desechar ninguna opción No hay que desechar Ok, seguimos. Ok, vamos a ver por acá. Ok, seguimos. Dice por acá. Voy a borrar. Voy a borrar por acá para poder avanzar. Ahora dice, las palabras se las lleva él. ¿Tú qué dices, Itzel? ¿El huracán, el viento, el clima o el huaico? Uy, no la veo, Itzel. ¿Dónde está Itzel? Se fue a los servicios, seguro. A ver, Ashanti, las palabras se las lleva él. Viento. Viento. Las palabras se las lleva el viento. ¿Qué significa esto, Ashanti? ¿Me puedes explicar? Las palabras pierden su valor muchas veces porque no se cumplen. Claro. A veces dicen, no, mucho bla, 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 ¿no? Y mejor es la acción. A veces dices, sí, mamá, yo te quiero mucho. ¿Cómo le demuestras a tu mamá, a tus padres que tú los quieres mucho? Estudiando, obedeciendo, ¿no? Respetando las normas o reglas de tu casa, de tu hogar, ¿no? Siendo un niño colaborador, laborioso. No decían, mamá, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, pero no lo demuestras, ¿no? Claro, siendo un niño positivo también. No siendo un niño, pues, que quiere estar todo y dice, ay, no, no. Vamos un ratito a la casa de tu abuelita. No, 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 no. Ahí no tengo mi internet. No, no. ¿Cómo quiero ir? Siendo un niño también, pues, obediente, ¿no? Pues, a veces, por eso dice, las palabras se las lleva el viento. También muchas veces es mejor, ¿no? Tenerlo escrito, las reglas de tu casa allí, en un lugar visible del hogar para que tú puedas, ¿no? Cada vez que tú te quieres dar el ataque, ah, pega a tu mamá, mira, tú has estado de acuerdo con estas normas de la casa, hemos hecho en familia estas normas del hogar, mira. Entonces, a veces, muchas veces, la palabra se le, pero lo que está escrito, no, por eso a veces dice, papelito manda, ¿no? Papelito manda. Dice, no, la abuelita dice, cuando yo, hijito, algún día el señor me recoja, te voy a dejar una casa, esta casita es tuya. La abuelita lo dice, ¿no? O alguien por ahí lo dice, ¿no? Pero si no lo escribe, no lo deja escrito en un papel, no deja, dice, mire, acá está, acá en este papel hemos sido el abogado, y acá dice que tú, nietecita, no, hijita, tú eres la dueña de esta casa. No lo dice escrito, las palabras se las lleva el viento. Muchas veces lo que no está escrito, ¿no? No es seguro. Claro, por eso siempre, cuando ustedes hagan cualquier acuerdo, ¿no? Cuando hagan cualquier acuerdo, ¿no? No es que a veces se desconfíe de las otras personas, pero es mejor siempre tenerlo todo escrito en un papel. A ver, ¿no? Por ejemplo, va la mamá al banco y dice, ya, si está todo en mi cuenta, ya, por favor, señorita, necesito yo una carta. ¿No? A la del banco, a la de la secretaría, donde usted me certifique que está todo ok, ¿no? Que toda mi deuda está cancelada, un papelito, porque no tener problemas, por favor. No, señora, no, señorita, por favor, ¿no? Le agradecería. Entonces, con esa carta tú ya estás asegurada que no debes nada, que en el banco a veces también, ¿no? Le dicen, sí, señora, todo está perfecto, y después te sale como que no, hay que pagar membresía de tu tarjeta. Tantas cosas es mejor siempre tener papelito, manda, todo por escrito. Entonces, lo único seguro, lo único, lo único, es lo que está escrito, lo que está escrito. Lo único seguro, lo único seguro, lo que está escrito. Lo único seguro, lo único seguro, lo único seguro, lo que está escrito. Lo único seguro, lo único seguro, lo único seguro. Seguimos, viene el siguiente, siguiente refrán que dice, No ahogarse en un vaso, Itzel, te estaba llamando hace un momento, pero creo que te habías llegado a los servicios. Sí, profesora, estaba. Ajá. No ahogarse en un vaso de... ¿De jugo, vino, vino, agua o vidrio? ¿De agua? De agua, ¿no? No ahogarse en un vaso de agua. Es imposible que tú te ahogues en un vaso de agua. Eso significa que todo tiene solución en la vida. Todo tiene solución. Darle cosas, darle a las cosas su justa importancia y no exagerar. No, no hay que exagerar. Hay que ver las cosas de una forma positiva. Acá vamos a poner su interpretación. Acá vamos a poner su interpretación. Y no exagerar. Ustedes que son niños no tienen por qué preocuparse por nada. No, solo su única preocupación es estudiar. Ahí está. ¿Sí? Me quería decirle que el otro día que fui a la casa de mi abuelita, me regalaron un libro en donde puedo colorear y también hay como pasatiempos. Qué bonito. ¿Quién te regaló ese librito? Mi tía Teti, pero ella lo compró porque sabía que iba a venir el otro día y entonces comienzo a trabajar, lo dejó para que mi abuelita me lo entregara a mí. Qué bonito, ¿no? Excelente. Qué mejor regalo que un libro. Qué mejor regalo que un libro realmente. No hay mejor regalo que un muy buen regalo. Excelente. ¿Ya ven? Y ahí cosa dio ganador. Sí, soy Simena. Yo tengo tres libros de una serie que yo veía, Gravity Falls se llama, y me faltan como siete libros o cuatro, no me acuerdo muy bien, pero mi hermana dice que va a ir a una feria, no sé cuándo, y mi papá la va a acompañar porque no puede ir sola, porque él sabe dónde es. Y dice que va a ver si están los tres libros que me faltan, si están quince, ¿sabes? Porque ahí dice que en esa feria todo está en oferta ese día, entonces yo digo, ya no, Ana, si la encuentras, si la encuentras me las compras porque los necesito, porque en un día me acabé mis tres libros, en mi cumpleaños me los regalaron. Entonces los tres libros me los acabé en un día. Ay, qué lindo, qué excelente, Simenita, te felicito, te felicito que te guste leer. Qué mejor es. Yo sé hacer billeteras y lo hago en menos de un minuto. ¿Billeteras? ¿Con qué material, Rodrigo? Solo con papel. Con papel, ay, después nos vas a mostrar ahora en tutoría, nos vas a mostrar cómo haces tu billetera. Por favor, a la hora de tutoría, no se olvide, voy a darle algunas recomendaciones porque ya viene la feria de libros. Ya, y a nosotros nos ha tocado poesía. Yo les dije a la vez pasada que nos va a tocar en la feria de libros poesía. Entonces, no, vamos a hacer unas, vamos a hacer producciones, donde va a haber, ustedes mismos van a ser los primeros, jueces, ¿no? No vamos a poder observar la representación de todas las poesías de sus compañeros, ¿no? Día por día, en la hora de tutoría. Ya, pero ya ahora a la hora de tutoría les voy a ir explicando. Profesora, quiero terminar más de esa poesía cuando ya empiece. No, todavía no, mi amor. Te voy a explicar a la hora de tutoría cuáles son, cómo van a ser los pasos. Dime, Alice, porque ya nos vamos. Tenemos que irnos, acá nos vamos a ir a tutoría. Alice, he hecho muchos dibujos. Ah, a la hora de tutoría nos vas a mostrar, Alice. Entonces, ya nos estamos conectando a las 12 y 30 para tutoría, ¿ok? Nos decimos, goodbye, 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 bye.